de procesamiento. En el caso de centralización, consolidación, todo el mundo quiere tratar de abaratar costos y aplicar la mejor tecnología o el mejor paradigma de computación para lograr esto. Estamos hablando de una empresa, se me ocurre, una empresa grande aquí en Argentina, tiene muchas oficinas remotas, tiene servidores en estas oficinas remotas y de pronto dice, ¿saben qué? Vamos a agarrar estos servidores y vamos a llevarlos a un data center. Vamos a centralizar la información, vamos a centralizar la computación, vamos a centralizar los datos. Perfecto, hace mucho sentido. Economías que permiten ahorros de costos, implementar nuevas tecnologías, implementar más rápidamente tecnologías, etc. Pero ¿qué pasa con la gente que se queda en esas oficinas remotas? ¿Qué pasa con ese usuario que está por allá en la provincia de, no sé, Salta, en Neuquén? No sé, no tengo idea. De pronto, cuando quiere accesar la aplicación que antes estaba ahí al lado de él, ahora se enfrenta con el hecho de que tiene que demorarse porque el acceso es lento, el enlace es lento. Empezamos a hablar de qué es lo que es este ofrecimiento que BlueCove está trayendo al mercado hoy en día. La optimización de OneTradicional es lo que hasta el día de hoy todos los fabricantes han entregado al mercado. Una optimización que permite de forma simétrica, es importante el término simétrico, tener en las dos puntas donde ocurre una transacción, aceleradores. De tal manera que el tráfico entre esos dos aceleradores se pueda optimizar. ¿Estamos en lo correcto? Ahora, ¿esto qué hace? Hace necesario que yo tenga control sobre las dos puntas, ¿no verdad? Tengan eso en cuenta. Dos aceleradores, los instalo en la red, empiezo a pasar tráfico por los aceleradores y no hay ningún problema. Ahora, movámonos un paso más adelante. En el ejemplo anterior teníamos la aceleración tradicional en donde dos cajas aceleran tráfico entre los dos puntos de la transacción. Movámonos un escalón hacia el esquema de computación en la nube. La estrategia básica de la nube privada. Para ponérselo más fácil al cliente. Nube privada. Yo controlo los dos extremos de la transacción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pasar a un esquema, en vez de tener mi data center en mi oficina, como lo tenía antes, de pronto tengo mi data center, qué sé yo, en el proveedor de ser el carro, en el carro de aquí, qué sé yo, telefónica, etcétera. Los que participen del mercado. Tengo igual infraestructura controlada. Puedo poner dos aceleradores en cada una de las puntas, ¿verdad? Y logro acelerar mi tráfico. Pero empieza el primer problema, diríamos, o inquietud. ¿Qué pasa si yo soy un usuario muy avanzado en tecnología y quiero crear un data center virtualizado totalmente? Virtualizado. Es decir, que toda mi infraestructura sea virtualizado. Máquinas virtuales, servidores donde yo esté ajusteando y esté aprovechando esas economías de escala. Y el tipo diga, bueno, no, es que yo no quiero poner un acelerador físico, un fierro más. No. Si tienes un acelerador que pueda correr en una máquina virtual perfecto, tengo un acelerador que puede correr en una máquina virtual y que puede dar los mismos beneficios que la tecnología tradicional basada en hardware lo pueden dar. En este caso, la tecnología de optimización de BlueCode permite, justamente como lo indica la lámina, en forma asimétrica, con una sola caja, lograr acelerar los tráficos y que la percepción del usuario cuando se esté ejecutando la aplicación sea exactamente la misma que si el usuario estuviera localizado donde se encuentra la aplicación o donde se encuentra normal. Eso es uno de los paradigmas de lo que estamos anunciando hoy día, de aceleración virtual, específicamente diseñado para los ambientes de data centers virtuales. Ese dispositivo se llama Mac5 Virtual Appliance Cloud. Ese dispositivo permite acelerar de forma simétrica en casos en que tengo implementado procesos en una nube privada. Que sirve para optimizar de forma simétrica todos los procesos en donde yo no controlo el lado opuesto de la transacción. Ese es el otro anuncio, el motor de caché en la nube. El primer anuncio fue el Virtual Appliance para ambientes de data centers virtualizados, el Cloud Mac5 VE. Y el segundo es el motor de caché en la nube. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?